¿Cómo quedó? Es una especie de ansiedad incontrolable, que cree que uno va a ejercer algún tipo de poder mágico sobre el colectivo y no se va a ir nunca. Pero me llamó la atención, es una pavada tal vez, una pequeña observación, pero sucede en muchos ámbitos todos los días. Sí, además igual todas las relaciones esas que se dan esperando el bondi son bastante particulares. Ahora, por ejemplo, en el Metrobús hay una parte que está diseñada para que la fila se haga de determinada manera y todos la hacemos al revés. Hay una flecha que dice fila y va para un lado y todos nos ponemos para el otro. No se entiende de rebeldía. Me parece que no se entiende del todo, entonces ¿qué pasa? Uno termina haciendo la fila afuera del techito, entonces deja de tener sentido todo, porque para qué hacen el techito si después estamos haciendo la fila para el otro lado, pero bueno, no sé yo. Tendrá que haber un tutorial, entonces debe haberlo de hecho, búsquenlo en YouTube, ¿cómo hacer la fila en el Metrobús? 11-265-42620, escuchamos My Chemical Romance, Famous Last Words, ¿ahora? ¡Qué peligrosos gorriones! ¡Qué peligrosos gorriones ¡Egú. Gracias.